qué tal bienvenidos al canal hoy les voy a mostrar este custom 70 honda n600 y bueno como podrán ver es 2021 y lo vamos a destapar lo vamos a abrir porque está recién llegado del dealer hot wheel y bueno este va a ser parte de mi mini colección de minis y bueno son los cuatro que tengo ahorita y bueno vamos a destapar este para ponerlo junto con ellos también les voy a mostrar otro que sería este que se llama morris mini y bueno este sería el otro mini carrito que vamos a destapar y bueno va a ser parte de la mini colección que tengo apenas llevo cuatro y con esto serían seis y bueno estos son los que vamos a destapar porque son los que apenas voy encontrando y espero que les guste este tipo de carritos vamos a iniciar abriendo este pequeño carrito que creo que es el que está un poquito más interesante y lo vamos a destapar bueno espero que les guste este vídeo comencemos bueno vamos a empezar abriendo este carrito de color anaranjado con blanco morris mini que viene en su paquetito y es de la línea hot wheel que está recién salido del dealer hot wheel y bueno es el escala de 164 y está hecho por mate claro y bueno es parte o va a ser parte de mi mini colección solo tengo cuatro y este sería el número cinco y con el otro que vamos a abrir también serían seis mini carritos y bueno estoy empezando a coleccionar estos carritos me están gustando y bueno el que acompaña en esta línea serían estos cinco carros bueno serían cuatro más y el primero sería el maglaren f1 gtr que sería este color azul y también viene el jaguar lighten y tipe que sería en color blanco mire nada más y bueno el morris mini es el que vamos a destapar hoy y bueno el color amarillo viene en lutos spirit s1 nada más para que si los quieren conseguir sería esta la gran figura para poder agarrarlos y también tenemos la camioneta verde land rover defender 110 hard top y bueno este sería las cinco figuras que acompañan al morris mini pero en este momento vamos a destapar este porque es el único que tengo bueno también lo vamos a destapar vamos a compartirlo para ver cómo viene por dentro bueno empecemos vamos a verlo con cuidado porque no se nos vaya a caer el carrito y se vaya a despintar entonces lo vamos abriendo despacito bueno este sería el morris mini miren nada más que colores color anaranjado tiene las llantas de goma son de goma y bueno este sería el minis morris este lado es color anaranjado castrol 850 miren las etiquetas de la promoción que según promocionan el carrito y bueno este sería el primer carrito que les voy mostrando mire nada más por arriba el tipo de color y su parabrisas realmente está increíble tiene aquí la ventana aquí no trae de este lado si trae la ventana son muy pocos los que traen las ventanas de enfrente y es uno de ellos que no lo trae y aquí tenemos la placa sería el carrito su escape y vemos por acá abajo desde tailandia morris mini es del 2000 mateles que es del 2000 bueno es este sería el carro y bueno vamos a abrir el otro lo vamos a ver por acá junto a los demás con la conexión y aquí tenemos el segundo carrito amarillo y bueno es un custom 70 honda n600 mire nada más que chulada de carritos uno de mis favoritos que estoy mostrándoles y bueno es 2021 es nuevo dice de hot wheels y bueno este sería la pequeña escala de 164 bueno vamos a ver por atrás este sería el nombre del carrito custom 70 honda n600 y esta sería la línea que viene con ellos son es uno de 7 de 10 sería la escala 1 este sería la escala 164 bueno vamos a abrirlo qué increíble está este carrito es nuevo del 2021 y es color amarillo los asientos los trae de color rojo espero que se puedan ver y miren nada más por aquí abajo dice hot wheels honda n600 custom 70 y miren nada más flaquita que viene su defensa y sus luces traseras es el otro lado las ventanas no trae ventanas no más trae ventanas de aquí atrás estas son las que traen el espejo aquí no traen espejo en frente siempre traen y bueno vemos las luces de aquí en frente miren nada más traen las luces de abajo y las luces de arriba con la marca honda wow esta es la marca honda miren nada más trae su pequeña marca de honda y bueno es porque es un honda y este sería el otro carrito que abrimos custom 70 honda n600 y es parte de mi pequeña colección como les había yo dicho y bueno ese es todo espero que encuentre un poquito más para mostrárselos y bueno esto sería todo espero que les haya gustado este pequeño video y realmente a mí me gustan mucho estos carritos conseguir otras variantes y los espero hasta el próximo video no olviden suscribirse al canal comentar darle like al video y compartir con todos sus amigos y hasta la próxima nos vemos no olviden suscribirse al canal Gracias por ver el video.